Llena de luz Viene la marca que al mirar el horizonte asoma Cargada viene de esperanza Promete vida, nos trae amor Se ve el fulgón Rayo de luz que ya se mira al fin del mar Que brilla Cargado viene de esperanza Trae consuelo, trae ilusión Pensando bien Somos nada más que mariposas Breves y fugaces por el mundo Pasan hoy, mañana No Toca esperar Que vuelva a amanecer Luego esperar Un nuevo atardecer Vivimos día a día Confiando en la alegría De despertar un día Podernos acercar Abrazar Abrazar Que este mar No nos vuelva a separar No nos vuelva a separar A la alegría No nos vuelva a separar Suena No nos vuelva a separar Mi nombre No nos vuelva a separar El retalos acercar No nos vuelva a separar Abrazar Luego esperar que vuelva a amanecer Luego esperar un nuevo atardecer Y así pasan los días confiando en la alegría De despertar un día podernos acercar Abrazar que este mar no nos vuelva a separar Gracias por ver el video